El Ayuntamiento de Motril ha rendido homenaje a las víctimas del terrorismo con un acto institucional. En el evento formaron parte el comisario de la policía motrileña, el capitán de la Guardia Civil, el comandante del EMA número 9, el inspector jefe de la policía local, un inspector de la policía autonómica, el portavoz ante la agrupación víctimas del terrorismo y miembros ante la corporación. La primera de la motrileña subrayaba que el acto se hizo en recuerdo a las víctimas del terrorismo. También pidió el esfuerzo de todos y un intenso trabajo para acabar con él. En esta línea incidió en la prioridad de una actuación contundente por parte de la justicia. Igualmente hizo hincapié en que no se puede negociar con los terroristas. La portavoz de la agrupación víctima del terrorismo incidió en que en el día de ayer era para el recuerdo de las víctimas y evitar que se produzcan hechos similares. La edil encargada del área de relaciones institucionales del Ayuntamiento de Motril recordó la respuesta a un ánimo en contra del terrorismo de la ciudadanía tras el atentado del 11M. El Ayuntamiento de Motril y la agrupación cultural Alcuruch renuevan su convenio de colaboración para que la joven orquesta ciudad de Motril brinde varios conciertos. Los eventos tendrán lugar el día 22 de este mes a partir de las 8 y media de la tarde en el Teatro Calderón y el día 7 de julio al aire libre y el último será en diciembre. Las entradas están a la venta por 4 euros salvo para el concierto de verano que serán gratuitas. La primera edil motrileña firmaba el convenio con la presidenta de la agrupación y explicaba en qué consistirá la abordación del Ayuntamiento. El objetivo del convenio es el de buscar la implicación de los jóvenes en la música y la cultura motrileña al tiempo que todo lo que se recauda con los conciertos y el convenio es para el funcionamiento de la joven orquesta. La primera edil motrileña y el delgado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en la provincia de Granada, han informado sobre el desarrollo del Plan Local de Acción en Salud en esta localidad. El plan, que comenzó su andadura el pasado año, pasa por trabajar conjuntamente para lograr unos objetivos de salud previamente determinados más allá de los centros sanitarios y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y la comunidad en su conjunto. El Ayuntamiento de Montrileña llevaba a cabo la rehabilitación de la calle Tejedores y ahora la primera edil motrileña giraba una visita junto con el corporativo encargado del área de gestión de infraestructuras a las obras. La alcaldesa explicó que esta actuación cumple dos objetivos. De un lado, se pretende mejorar la imagen de la zona y de otro, dar respuesta a una petición de los vecinos. El edil de gestión de infraestructura explicó en qué consiste la actuación, añadiendo que en sólo unos días se van a iniciar una serie de mejoras en las calles del centro con vistas a la Semana Santa. La alcaldesa anunció la puesta en marcha de un plan de mejoras en los barrios de Motril. ...que sus animales depositan en las calles. La cita de hoy tenía lugar en el centro educativo de Nuestra Señora del Pilar, con una buena aceptación, según comentaba el titular del íntico, quien indicó que además de concienciar para que los dueños recojan las deposiciones, se les informe de los requisitos que deben cumplir sus mascotas. El centro de apoyo al desarrollo empresarial de Motril ha brindado a una veintena de emprendedores un curso básico sobre IVA y facturación. La iniciativa tiene como objetivo formar a personas que acaban de poner en marcha un negocio o lo tienen en mente. La técnico de uno de los dos centros de apoyo al desarrollo empresarial de Motril explicaba el contenido de esta acción formativa, que es totalmente gratuita. La técnico incidió en el éxito de la convocatoria que ha tenido este curso. También subrayó que el mismo se integra en la formación básica que se brinda a los usuarios emprendedores de este centro. ¡Gracias!